hola buenas vamos a hacer este vídeo bastante rápido y que seguro que no tiene problemas para explicar cómo normalmente cómo funcionamos a la hora de coger un blueprint o una serie de modelos un modelado que vamos a hacer a través de referencias y vamos a ver cómo cuadrar todas las referencias para poder llevarlas a 3d max y como dentro de 3d max tenerlas todas organizadas para que podamos empezar a modelar pues este avión que es lo que vamos a hacer vale bien lo primero que tenemos que hacer es abrir photoshop y vamos a arrastrar nuestra imagen a photoshop para abrirla ok bien ahora vamos a ver este pincel enorme bien ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a seleccionar vamos a repos a hacer una selección para recortar cada uno de los planos de las pistas de este avión en principio la selección que vamos a hacer la tenemos que mantener en todas las demás entonces no es interesante realizar esta selección por ejemplo del perfil del avión porque si luego arrastramos este cuadro de selección en él no nos cabe el avión de una vista top de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es elegir este este perfil el de abajo vamos a hacer una selección donde quepa donde quepa todo está aquí y ya lo tenemos bien ahora es muy sencillo con control c yo utilizo herramienta de copiar para copiar esta selección este cuadro de selección ahora pulso control n que es como si creara un nuevo archivo por defecto photoshop crea el nuevo archivo teniendo los valores de que he copiado como referencia entonces este archivo mide la exactamente la vida de la selección que yo tomado 1200 por 974 altar ok se crea el nuevo archivo y ahora solamente lo tengo que pegar perfecto ahí lo tengo esta ya la puedo nombrar como mi vista top de acuerdo vale pues ahora voy a ir otra vez al archivo anterior y como aquí tengo la selección como veis no estoy en la herramienta selección estoy en la herramienta de bueno de selección por cuadrado ahora simplemente voy a clicar y voy a recibir a estar a subir para seleccionar la vista de led si como veis aquí se mueve hacia dos lados para evitar que se mueva lo que tienes que hacer es mantener pulsado shift vale ya tengo aquí voy a volver a darle control c me voy a nueva capa que ya debe creado y le doy control v y esta va a ser la vista de acuerdo vuelvo al paso anterior arrastro hacia arriba y selecciono la de arriba control c y ahora la pego aquí control v y esta va a ser nuestra vista from bien ahora lo que hay que hacer es borrar todo todo el margen este que nos queda aquí a los laterales que son elementos que nos sobran vamos a borrarlo de aquí me voy a la led y voy a borrar también todo esto de aquí que no me interesa para nada vale todo esto fuera y ahora me voy a subir la afrón y voy a repetir el proceso todo esto fuera bien como ya tenemos las tres vistas perfectamente cuadradas ahora lo que vamos a hacer es intentar cuadrar ya desde photoshop la vista led y from vale para que éstas empiecen a funcionar más o menos bien para ello lo que voy a hacer va a ser a la vista from debajo a un pelín la opacidad entonces ahora lo ideal sería que las ruedas cuadrarán en lo que es el suelo vale entonces para hacer esto yo voy a utilizar las reglas si no os aparece la regla que son estas barritas de aquí solamente tenéis que pulsar control r este es el atajo para que aparezcan las reglas ahora yo si desde arriba mantengo pulsado clic izquierdo y desplazo lo que hago es crear una crear una regla esta regla la voy a cuadrar más o cuadrada y ahora único de hacer es desplazar la vista from hasta que también cuadre perfectamente como veis ya tenemos cuadrada casi siempre ya lo digo 100% suele haber un problema en las imágenes no todas terminan de cuadrar bastante bien porque las referencias se van a algún punto o alguna movida del estilo no os preocupéis y cuando estoy modelando alguna vista no os cuadra del todo para eso soy artistas tenéis que solucionar vosotros este problema si no sería o se haría de manera automática entonces habrá partes en las cuales vosotros tengáis que improvisar pero el objetivo es que se improvise lo mínimo posible bien ahora con esto yo simplemente voy a guardar y guardando pues el primero voy a irme aquí no lo tenía guardado que os digo exactamente dónde es vamos a ir a guardar vamos a ir a guardar tantas cosas aquí aquí es el de dibujo segundo trimestre vistas siemen vistas buenas vale pues esta va a ser la vista de top y lo voy a guardar en este caso como jpg como jpg ok y igual activo esta capa activo la otra y voy a volver a guardar en este caso se va a llamar leds y luego también como jpg repito el proceso una vez más y voy a guardar la defra en este caso el atajo para guardar es control s voy a pulsar aquí en jpg y esta va a ser mi vista perfecto vale pues ya puede cerrar en principio el psd os recomiendo que lo guardéis yo ya como lo tengo hecho varias veces no me hace falta y aquí tengo mis vistas from leds y top vale perfectamente ya para empezar a llevarlas a max bien pues lo único que voy a hacer ahora va a ser abrir el plugin drag and drop vale una vez que lo tengo aquí abierto voy simplemente a arrastrar las vistas arrastro from arrastro los leds y arrastro top vale una vez que lo tengamos aquí veis que ya aparecen las tres por defecto fijaros este es el grid aparecen de un tamaño enorme el tamaño es la misma resolución que tiene la imagen esto como no lo necesitamos de tanto tamaño lo que vamos a hacer va a ser escalarlas en este punto no nos importa escalar de acuerdo las escalamos más o menos hasta el grosor de grid que es el tamaño normal y ellas tenemos bien voy a seleccionar la primera y ver rotarla para ver cómo ha tocado vale esta primera que tengo es la del led voy a poner aquí en la vista del led y lo que voy a hacer va a ser rotar 90 grados vamos a rotar exactamente 90 como veis ahí la tenemos para que se visualice bien en lugar de realistic trabajar siempre en el modo shaded vale y esta del led lo que voy a hacer ya va a ser renombrarla como led voy a coger ahora la siguiente que es la de fron que aquí la tendré y perfectamente ahí está y ahora por último la que la última que me queda por seleccionar es la de la de la de top lo que voy a hacer va a ser rotarla 90 grados ahí está bien perfecto vale pues ahora que lo tengo todo ya tengo todas perfectamente posicionadas las veis vamos a poner esto en modo shader vale ahora lo único que me queda hacer es será cuadrarlas primero si os parece bien lo que vamos a hacer va a ser cuadrar la vista led con la vista con la vista de top entonces para ello voy a desplazar esta hacia atrás para que no moleste vale yo voy a cuadrarlo en este caso si me permitís voy a hacer todo lo contrario voy a cuadrar la de la de fron perfectamente con la de led primero vale vamos a ver lo que voy a utilizar para cuadrar va a ser en la parte de grosor de esta de aquí vale que es la parte más que está aquí sería esta de aquí vale para que me entendáis entonces lo que vamos a hacer va a ser intentar hacer que casa para ello vamos a coger la de led y la vamos a desplazar vale si ahora nos acercamos si ahora acercamos la de esta de aquí vemos que todavía queda un pelín baja hay que subirla un poco más vale en este punto ya empezaría a funcionar os recomiendo que os baséis en parte del fuselaje más que en zonas como lo que son esta de aquí de la avioneta esta parte de aquí porque esta parte de aquí si os veis aquí aparece mucho más arriba entonces lo que nos interesa sobre todo es la parte de fuselaje que es la más sólida la de uso del modelado entonces esa sí que tiene que funcionar perfectamente vale genial voy a desplazar ahora la de la de led hacia el lado y voy a cuadrar la de top vale lo único que voy a hacer ahora va a ser cuadrarla siguiendo el mismo sistema si os fijáis aquí tenemos parte del fuselaje que si yo lo subo veis que no encaja como debería lo único que voy a hacer va a ser desplazarlo un pelín hacia aquí vale vamos ahora a comprarlo mejor vamos a echar un pelín más hacia atrás aquí como veis más o menos encaja si más o menos encaja bastante bien vale pues ya la tenemos esa está correcta la vamos a echar para atrás y ahora la de led si os fijáis aquí tampoco termina de encajar hay que arreglarla un pelín fijaros ahí en el mod aquí como no encaja perfectamente vamos a echar un pelín hacia atrás vale ya si os veis aquí hay un defecto de fábrica y es que el motor no está encajando de todo bien aquí el motor que se visualiza es mucho más amplio que el que se visualiza aquí en la imagen entonces ese va a ser un problema que vamos a tener pero como ya lo sabemos ya andamos precavidos yo normalmente tengo un archivo de notas al lado y ya me apunto que ahí puede haber un problema bueno una vez que lo tengamos seleccionamos las tres imágenes nos vamos aquí al parámetro de display y vamos a desactivar el show frozen in grey para que cuando la demos clic derecho y la freezeemos la imagen no desaparezca vale perfecto ahora ya tenemos nuestras imágenes y ya podemos empezar a trabajar en la vista led en la vista en este caso va a ser la vista back vale que para hacer la vista back lo que hacemos aquí lo que hacéis es pulsar v y ahí os aparece back view y por último tenemos la vista top y ahora con esto ya es ir modelando y seguro que en nada de tiempo lo tenéis terminado venga nos vemos para el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!